Uno de los principales exponentes del reggae y el ska en Uruguay, Chala Madre toca en Bruce Live y antes viene Anika a conversar con nosotros. Con el senador Daniel Martínez, presidente de la Comisión de Seguimiento del Programa Carcelario, vamos a estar hablando de su visita a la Cárcel de las Rosas. Litoral es la nueva obra que dirige Alberto Coco Rivero para la Comedia Nacional. Estaremos hablando con él desde las 8 en Nick por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.